Eran dos palomas que yo adoraba Entre mis manos acaricié Eran dos palomas que tanto amaba Un día volaron, no sé por qué Eran dos palomas, piquito de oro Que ya mi vida no volverá Esas dos palomas que tanto adoro Un nuevo nido ya no tendrás Ay, 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 por qué se fueron así Ay, 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 palomas vuelvan a mí Música Dicen que las vieron por la frontera Y en caulas de oro presas están ¿Qué estarán pensando esas dos palomas? Que de sus caulas no escaparán Música Dicen que las vieron llorar a solas Porque ya nunca regresarán Ay, 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 por qué se fueron así Ay, 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 palomas vuelvan a mí Música 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 Yo con rabia pensé ir a matarla Con su sangre cobrar su traición Música Pero el llanto que derramó mi madre Fue un milagro me quitó la intención Por mi madre le perdoné la vida Me traqué mi rabia y mi rencor Fue mejor quedarme con mi herida Que ver a mi madre sufrir otro dolor Que ver a mi madre sufrir otro dolor Hoy mi madre le perdoné la vida Me traqué mi rabia y mi rencor Fue mejor quedarme con mi herida Que ver a mi madre sufrir otro dolor Música Yo quería callar mi dolor Pa' siempre Pero el mundo que piensa mejor Pensó diferente Música Es por eso que ahora De noche y día Música Aunque nadie me escuche Yo cuento la pena mía Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Ni siquiera me dijo me voy Que es lo que más siento Música Y a las copas no me hacen efecto Porque mi corazón está muerto De querer a quien nunca me quiso Y hoy vuelvo a querer Música Yo quería callar mi dolor Pa' siempre Música Pero el mundo que piensa mejor Penso diferente Música Música Es por eso que ahora De noche y día Música Aunque nadie me escuche Yo cuento la pena mía Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Ni siquiera me dijo me voy Es lo que más siento Música Y a las copas no me hacen efecto Porque mi corazón está muerto De querer a quien nunca me quiso Y hoy vuelvo a querer Música No quiero que me contestes esta carta Música Después de que tú la leas Puedes romperla La escribo para decirte Lo que mis labios Por mucho tiempo callaron Tantos sacravios Música No quiero que me contestes esta carta No quiero saber ya nada De tu vida Si cuando vivimos juntos No te importaba Hoy soy para ti tal vez Menos que nada No espero contestación No quiero saber de ti Si tienes un nuevo amor Ojalá y que seas feliz El tiempo te enseñará Mil cosas que hay que aprender Pues no puedes engañar Por costumbre o por placer No quiero que me contestes esta carta Música No quiero saber ya nada No quiero saber ya nada De tu vida Si cuando vivimos juntos No te importaba Hoy soy para ti tal vez Menos que nada Música Música Olé de mi vida Luz de mis ojos Música Sienten mis manos Como acariciando Tres a pie Mis pobres manos Alas quebradas Crucificadas 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 Bajo tus pies Bajo tus pies Abre tus brazos Maravillosos Entre sollozos Bébete mi alma Que es para ti Música Que culpa tengo De ser tan tuya De ser tan tuya De que tu orgullo Sea mi condena Pobre de mi Música 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 Abre tus brazos Música 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 Entre sollozos bébete mi alma que es para ti Qué culpa tengo de ser tan tuya Que tu orgullo sea mi condena, pobre de mí Música Voy a tomarme un veneno porque no quieres ser mío Para que el remordimiento te persiga noche y día Voy a tomarme un veneno porque no quieres ser mío Para que el remordimiento te persiga noche y día Y cuando tú me recuerdes y ya no tenga reparación El daño que me has causado mujer ingrata por tu traición Será tu mayor castigo saber que nunca más me verás Diciéndote que te quiero y reprochándote tu maldad Música El día que yo me muera que no me lloren tus ojos ¿Por qué dejaré la tumba para que sientas mi enojo? El día que yo me muera que no me lloren tus ojos ¿Por qué dejaré la tumba para que sientas mi enojo? Y cuando tú me recuerdes y ya no tenga reparación El daño que me has causado mujer ingrata por tu traición Será tu mayor castigo saber que nunca más me verás Diciéndote que te quiero y reprochándote tu maldad Por las orillas del agua del mar voy navegando Son los ojitos de la vida mía los que ando buscando Si yo la pido y no me la dan Yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos Yo no me quedo Anda a tu casa y diles adiós Tira un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos Te vas tú conmigo Me he de pasear y la he de llevar Por esa la me da No hay otra vida tan linda y hermosa Como la primera Anda a tu casa y diles adiós Tira un suspiro Porque si nos vamos ya no volveremos Porque si nos vamos ya no volveremos Te vas tú conmigo Me he de pasear y la he de llevar Por esa la me da No hay otra vida tan linda y hermosa Como la primera Como la primera Por tu culpa Por tu culpa vivo cargada de penas En mi soledad Amor desgraciado Me has envenenado Y te considero El peor enemigo De la humanidad Si preguntas a la noche por mí Te dirán lo que por ti yo sufrí Que te quise con locura Y a veces fuiste para no volver Pido a Dios que no me venga a rogar Pido a decirme que se muere sin mí Yo me siento tan a gusto Que al fin no quiero volverte a ver Si preguntas a la noche por mí Si preguntas a la noche por mí Te dirán lo que por ti yo sufrí Que te quise con locura Y a veces fuiste para no volver Pido a Dios que no me venga a rogar Y a decirme que se muere sin mí Yo me siento tan a gusto Que al fin no quiero volverte a ver Amor desgraciado Me has envenenado Y te considero El peor enemigo De la humanidad Ando tomando buscando un olvido Por una ingrata que quiero olvidar Dejo mi pecho sangrado y herido De mi cariño se quiso burlar Yo me emborracho en la calle por ella Y ella no sé ni con quién andará Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Dicen que el vino es el mejor amigo Cuando uno quiere una pena olvidar Yo me emborracho pa' ver si la olvido Entre más bebo más me de acordar Solo borracho me siento contento Con mis amigos oyendo cantar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Que en esta noche la quiero olvidar Todas son falsas y dan muy mal pago Todas son falsas y dan muy mal pago Nunca se debe en ellas confiar Eso les digo y tengo un motivo Porque no lo hago no más por hablar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar No he podido lograr olvidarte Porque fuiste el amor de mi vida Tu recuerdo lo llevo clavado En el alma igual que una espina El destino logró separarnos Tú eres de otra y tal vez seas dichoso Y yo aquí sufriendo sin verte Porque nunca dejé de quererte Porque nunca dejé de quererte Porque nunca dejé de quererte Aunque pasen y pasen los años Tu recuerdo estará siempre vivo Porque ha sido el amor de mi vida Que al sepulcro lo llevo conmigo El destino logró separarnos Tú eres de otra y tal vez seas dichoso Tú eres de otra y tal vez seas dichoso Y yo aquí sufriendo sin verte Porque nunca dejé de quererte Aunque pasen y pasen los años Tu recuerdo estará siempre vivo Tu recuerdo estará siempre vivo Porque ha sido el amor de mi vida Que al sepulcro lo llevo conmigo A ti te gustan las vaciladas Prenda doradas Prenda dorada Paz que negas Quiero que sepas que no me importa Tarde o temprano te ha de pesar Cuando tú bailas en las cantinas Tú te imaginas que yo no sé Que andas bailando con tus amigos Yo te maldigo tu proceder Yo te maldigo tu proceder Estaba loca de tanto amarte Y de adorarte Y de adorarte no más a ti Yo que creía que tú me amabas Y te burlabas siempre de mí Pero ahora que yo te ignoro No creas que lloro por tu querer De lo contrario yo río y canto Y el desengaño me hace perder A ti te gustan las vaciladas Prenda dorada Paz que negas Quiero que sepas que no me importa Tarde o temprano te ha de pesar Mujer de mis ensueños Cruel y dulce tormento Cruel y dulce tormento Resumen de mi vida De belleza ideal Si me quieres mi reina Escúchame un momento Y si es que no me quieres Escúchame también Tú eres la presentidad La dorada de mi alma La dorada quimera La que siempre me espera Te amaré con fervor Te amaré Te amaré con locura Aunque seas ingrata Para mí serías buena Para mí serías buena Aunque seas de otro Siempre me has de ser Porque yo, yo te he querido Con el alma mujer Tú eres la presentidad La dorada de mi alma La dorada quimera Tu eras La それ分 La la que siempre me emberca Te amaré con fervor Te amaré Te amaré Te amaré És la mente La sinceridad Con hole Te amaré con fervor Te amaré Con locura Siempre me has de ser porque yo te he querido Con el alma mujer porque yo te he querido Con el alma mujer Por mis canciones sabrás como me la ando pasando Rumbos y amores distintos ando en el mundo probando Ya ves mancornadora a que te supo este trato Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste A quien le importa Tus lagunas de pesares has de entender Que en amor debemos ser pared Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mi Con quien te quejas Tonto Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste A quien le importa Tus lagunas de pesares has de entender Que en amor debemos ser pared Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mi Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mi No te apenes por mi No te apenes por mi No me lo repitas tanto No te apenes por mi Que a este mundo vine sola Nuestro amor terminó Debo acostumbrarme a todo Debo acostumbrarme a todo Terminó Se acabó Lo que una vez floreció Rezo Porque mi fe nunca muera Lloro Porque descanso al llorar No te apenes por mi No te apenes por mi Debo acostumbrarme a todo Ya verás como Dios Nos perdona a los dos Ya verás como Dios Nos perdona a los dos Rezo Rezo Porque mi fe nunca muera Lloro 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 Porque descanso al llorar No te apenes por mi Debo acostumbrarme a todo Ya verás como Dios Nos perdona a los dos Nos perdona a los dos Ya verás como Dios Nos perdona a los dos No te apases por mi ¡CUCRO eventually! ¡Papia o advantages! No te apenes por mi No te apenes por mí Pero te apenes por mi No te apenes por mi Lo que no te apenes por mi Lo que es grave O si me apulinu No me apkle Lo que es tu Y nos perdon Las leyes del cielo, mandato divino, nos han separado de nuestro destino Por eso el idilio de nuestros amores, se encuentra perdido sin consolaciones No sé cuánto tiempo tendré resistencia Para continuar y seguirte esperando A ti, vida mía, luz de mi existencia A cada momento te estoy recordando Las horas se pasan segundo a segundo Y yo no he podido dejar de quererte Porque para mí vales mucho en el mundo Por eso mi amor, se resiste a perderte Música Por eso mi amor, se resiste a perderte Por eso mi amor, se resiste a perderte Música Tenemos poco tiempo de casados Y ahora me propones el divorcio Si acaso ya vivimos engañados Veamos el amor como negocio No quiero ni un centavo de tu parte Y esperes que te ponga condiciones Y sé que aceptarás en un instante Después de que te exponga Después de que te exponga mis razones Música El niño no es culpable De tu infamia Y yo lo educaré como merece Sé que solo a mí me pertenece No importa ya después Tú eres con quien te vayas Música Yo sé que aceptarás estas razones Porque tu libertad es muy valiosa Tú puedes ya gozar de otros amores Y yo jamás diré que fui tu esposa Vayamos ante un juez ahora mismo Y hablemos con razón serenamente Y luego cada quien por su camino Que yo a ti te deseo muy buena suerte Música El niño no es culpable de tu infamia Y yo lo educaré como merece Y sé que solo a mí me pertenece No importa ya después con quien te vayas Música Señor Señor No me des más amor Ya no quiero querer A ningún hombre infiel Se fue Para nunca volver Para nunca volver No supo comprender Mi cariño tan fiel Yo quise Y sé Como a nadie Como a nadie es querido Pero Él me pagó Con una traición Señor Señor Dame olvido Para siempre Para no sufrir más Este falso querer Música No quise Como a nadie Como a nadie es querido Como a nadie es querido Pero Él me pagó Pero Él me pagó Con Con una traición Música Señor Señor Dame olvido Para siempre Para no sufrir más Este falso querer Este falso querer Este falso querer Este falso querer Música En el jardín de los cerezos Cortaste Cortaste niña aquella flor La perfumaste con tus besos Y tu candor Pero te fuiste de mi pera Y ya no sé si volverás Como cerezo en primavera ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Música Aquella tarde probé De los cerezos la miel En la quietud del jardín De los cerezos en flor Y prometiste volver A mi florido vergel Cerezo rosa sin ti No quiero amor Así esperando tu regreso Así esperando tu regreso Y si una tarde nuestro amor En el jardín de los cerezos En plena flor Música No, no No, no No podré olvidarte Ni dejar de amarte Siempre niña No, no Sé que tu partida Es herida Que jamás podré curar Música Aquella tarde probé De los cerezos la miel En la quietud del jardín De los cerezos en flor Y prometiste volver A mi florido vergel Cerezo rosa sin ti No quiero amor Así esperando tu regreso Y si una tarde nuestro amor En el jardín de los cerezos En plena flor No, no, no No Te quise en un tiempo Te amé con locura Tus besos ardientes Me hicieron soñar Música Y hoy solo sufro mi cruel desventura Y en vez de olvidarte Te quiero yo más Música La duda y los celos Que sufro en silencio Tan solo han venido A aumentar mi pasión Música Y siento que junto amor Y desprecio Aquí está muy dentro De mi corazón Música Música Hay veces que te odio Con odio de muerte Y mi alma se llena De negro rencor Música Así es que te quiero Y suspiro por verte Y voy poco a poco Muriendo de amor Música Te odio y te quiero No puedo explicarte Porque un sentimiento Contrario tendré Música A veces yo siento deseos De matarte Y a veces llorando Me postro a tus pies Música Hay veces que te odio Con odio de muerte Y mi alma se llena De negro rencor Música Así es que te quiero Y suspiro por verte Y voy poco a poco Muriendo de amor Música Te odio y te quiero No puedo explicarme Porque un sentimiento Contrario tendré Música A veces yo siento deseos De matarte Y a veces llorando Me postro a tus pies Música Perdona virgencita Por haber fallado Por haber fallado Música Juré no verlo nunca Música Pero no me aguanté Música Yo sé que solo al verlo Música Cometí un pecado Música Hay algo que me arranca Música Que ni yo misma sé Música Tú sabes que lo quiero Música Él es toda mi vida Música Que culpa tengo entonces Música De tener mi corazón Música Pa' no seguirlo viendo Pa' no seguirlo viendo Que solamente muerta Olvidaré su amor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.